El general Salvador Cienfuegos en el sexto seminario de la defensa nacional del Estado mexicano, marco jurídico para las Fuerzas Armadas ciclo 2018, señaló la importancia del sector empresarial en la península, especialmente en Quintana Roo y su sector productivo, razón por la cual fueron enviados recientemente 3.200 efectivos militares con la encomienda de proteger a la población, sobre todo por la importancia que tienen a nivel internacional los destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya. El jefe canstrense hizo énfasis en la relevancia que tiene para los civiles entender que estas fuerzas están para salvaguardar a las naciones y en consecuencia no son enemigos del pueblo, por el contrario, recordó también los eventos que afectaron a Quintana Roo, principalmente hidrometeorológicos, donde es ejército el encargado de aplicar el plan DN-3 que ha dado muy buenos resultados. Pide a la sociedad mexicana confiar en sus fuerzas armadas.